¡Ey! 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 ¡Facioso! ¡Ey! ¡Sapoyado! ¡Ey! Soy viento cabecas, vistiendo la corona Ustedes ven pero yo, que yo ven una malona Con todo la vena humana, marir para los toquitos ¡Ey! Y si la calamos, se deja no que yo Y ron, y ron, y ron, y run Se reja mi troquita Cuando siempre os van a ver una galita Y ron, ron, ron Se reja mi troquita Y Ron, ron, ron Se reja mi troquita Cuando siempre os van a ver una galita Y Se reja mi troquita Cuando siempre os thatoheartelo en la galita ¡Y ahora! Ahí está, la internacional Fue, 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 fue Bueno Quierta lo que va La raza de Giral Madero Vico Ya para Reina, para el plan Fue, 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 fue Fue, 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 Gracias por ver el video.